Recientemente ha salido una medida cautelar, es decir, la orden de un juez para congelar el precio de las prepagas a diciembre del 2023. Junto con esto también les ordena que no pueden actualizar el valor de la prepaga a más de lo que diga la inflación, el índice de precios al consumidor, que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es un índice que se usaba para la llamada ley de alquileres. Y finalmente también les ordena esta medida cautelar, este fallo del juez, a que tienen que presentar en el plazo máximo de 5 días un plan para explicar cómo se le va a devolver a los usuarios y consumidores el dinero cobrado de más y que superaba la inflación en ese mes en Argentina. Esto podrá ser, se había dicho en algún momento, con una cuota liberada, con una nota de crédito, bueno, distintas opciones que deberán presentar, ¿no? Así es, son las prepagas las que están obligadas a presentar ante la justicia ese plan de pagos para ver cómo va a ser. Seguramente sea una nota de crédito. Para aquellas personas que dieron de baja la prepaga, ¿cuál es la situación? Bueno, siempre la recomendación es buscar asesoramiento jurídico con una abogada o con un abogado o asociaciones de consumidores que se dediquen a derecho de la salud para analizar su caso en particular y ver qué se puede hacer en ese caso en concreto. ¿Sería una acción judicial particular? Sí, hay que analizar cada caso en particular. Además, hay situaciones en particular que no pueden esperar. Entonces, en ese caso ya para un tratamiento o una operación quizás sea conveniente un amparo de salud, pero hay que analizar el caso en particular. En el caso de las prepagas y con las personas que dieron de baja ese servicio, ¿pierden la posibilidad de ser reintegrados y dependiendo de las enfermedades que tengan, de acceder a otra prepaga o obra social? Así es, es una situación muy difícil y por eso es tan importante el rol del Estado, de las asociaciones de consumidores, de la Superintendencia de Salud, de Defensa de la Competencia, porque si no fuera por un Estado activo, las prepagas obviamente están buscando obtener el mayor lucro posible, pero acá está en juego la vida y la integridad de las personas. Por eso es tan importante que la Superintendencia de Salud haya accionado y haya limitado este aumento irrestricto de las prepagas. ¿Dónde se puede comunicar la gente o dónde puede buscar información? Las personas pueden denunciar cuando haya un abuso o un exceso en el precio de las prepagas en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, las asociaciones de consumidores que son organismos intermedios y por supuesto buscar asesoramiento en una abogada o en un abogado que entiendan de derecho de la salud. ¡Gracias!